¿Qué es la justicia alternativa? Bueno, la justicia alternativa es una forma de solución de los conflictos a través de la comunicación de las partes y tiene que ver con una cultura de la paz. Y la mediación es el servicio que se presta en el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a través de una persona llamada mediador que facilita la comunicación entre las partes y que ellas logran un acuerdo pacífico a esto. Bueno, vía la mediación existen esencialmente dos áreas, la familiar y la civil y mercantil. Para la mediación y para la facilitación está la justicia penal y las cuestiones de justicia de adolescentes. Pero para esta parte no se llaman mediadoras las personas que prestan el servicio en el centro, sino se llaman facilitadores. Bueno, esencialmente se requiere que las partes tengan la voluntad de resolver ese conflicto en el que están ellas en mis cuidos para que el centro, una vez que acuden a él, pueda dar las soluciones de comunicación entre ellos y ellos lleguen a un arreglo en el cual, sin que pierda ninguna de las dos, pacíficamente resuelven este conflicto. A partir del 1 de junio del presente año, las formas que se adhieren a esta solución de conflictos o justicia alternativa serán el arbitraje y la conciliación. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.